¡Hola, Fiferos! Pues bien, vamos a armar esta escuadra holandesa, alemana, española. Empezamos con Alves. Este portero es muy bueno, la verdad. Su estado en forma me parece muy interesante. Tiene muy buenos reflejos. Y esto es importante, porque aquí vamos a juntar a nuestros españoles. Aquí va a estar Varane, que es un jugador muy alto. La verdad, no es muy rápido, pero sí es un buen defensa. A mí me da seguridad en el área, la verdad sí me da un respiro por ahí acompañándose con Alves. Es un buen defensa para los tiros de esquina, para cabecear. Este alemán, Mustafi, este chaval, la verdad es un chavo de 22 años, jugadorazo. Corre bastante bien, es bastante económico de comprar en la tienda. Y lo importante ahí es que hace la mancuerna con el portero, porque los dos son del Valencia. Después en el lateral lo juntamos con otro alemán y aquí empieza a diversificarse el equipo. Este Grobe Krutz. Grobe Krutz no es de lo mejor. Es un defensa, pues, literalmente es un poco rápido, pero bueno, no tanto. Y te va a dar variedad ahí en la defensa. Burnett, ¿qué es lo que nos da? Nos da la liga con todos los holandeses de adelante. Yo creo que lo más flaco del equipo yo creo que es la defensa, salvo el portero. Pero aquí para adelante empieza lo bueno. Aquí está Toni Kroos, que igual también nos ayuda a unificar todo este medio campo alemán. La verdad es un jugador muy estable, a pesar de que no está en su posición preferida. Me gusta tenerlo ahí porque te da mucha seguridad en la defensa. Gana muchos cabezazos arriba. Y le puede pegar muy duro de fuera del área. De ahí nos abrimos con Belarabi. Belarabi lo pongo aquí porque corre muy bien. Es un jugador muy interesante. Tiene cuatro estrellas de movimientos hábiles. No es caro. No es un jugador que cueste mucho. Entonces te puede ofrecer velocidad, te puede ofrecer drible. Le falta un poquito de regate, pero es un muy muy buen jugador. Y nos va a ayudar a hacer el 100 de química. Después ponemos a Depay. Aquí empiezan los nederlandeses a mostrarse. El 92 de ritmo. Cinco estrellas de regate, de drible. Es un jugador bastante bueno. 86 de regate que te va a entregar muy buenas cuentas a la hora de driblar, de abrir espacios. Y es muy interesante tenerlo adelante con este compadre que es una bazooka. Yo le digo el bazooka Schneider. El bazooka Schneider le pega con los dos pies. 87 de tiro. O sea, es una bestia. Es un maestro pasando la pelota 90. Y 87 de regate, a pesar de que no tiene muy buenos movimientos hábiles. Porque solamente tiene tres. Pero tiene la pelota pegadita a los pies, papá. La verdad te va a dar muy buenas cuentas. Schneider puede ser un gran rematador, un gran habilitador de balones. Es alimentador natural de juego. Y la verdad puede diversificar muchísimo al equipo. Después, aquí tenemos ahí a Jan Klaas. Un clar. Este killer que nos mató en la Copa del Mundo de Brasil con ese penal. Que no era penero, era un clavado. Era un clavado, Robben. Pero aquí nos va a dar muy buenas cuentas. No es un juego rápido. La verdad, eso es lo único que no me gusta. Pero, sin embargo, le pega muy bien de fuera del área. Tiene 85 de tiro. Y aquí está la estrella de los pollitos. El papá del granero. Que va a ser Aubameyang. Pierre M. Dick. Aubameyang. Este jugadorazo de Gabón. La verdad, es rapidísimo. Su estado en forma es exquisito. Vamos a hacer un review más profundo de él. La verdad es que tiene características muy buenas dentro del juego. Es un tipo que te va a entregar muy buenas cuentas. A la hora de correr rápido. Es muy bueno tenerlo en punta. Fijarlo en esa posición. Y de ahí, pum, aventarle todos los balones que puedas. Porque corre muy rápido. Tiene 85 de tiro. Lo cual lo hace un muy buen definidor. Y en la banca, pues, aquí nos podemos diversificar un poquito más. Vamos a meter muchos alemanes. Ozil. La verdad es que es un jugador muy bueno. Me gusta mucho que esté pegado a la banda. Que esté tirado ahí repartiendo la papa. Porque los cambios de lado que tiene son buenísimos. La verdad es un jugador que pasa que da. Pasa que lo pone ahí como si fuera con la manita. Es muy buen habilitador. Y es un gran pasador de lado a lado. Pases largos los hace exquisitos. Shul, que también, pues, tiene ahí una posición interesante. El tipo juega también en el Wolfsburg, ahora en los traspasos. Entonces, también no va a afectar mucho la química del equipo. Es un jugador bastante bueno. Que entrega buenas cuentas. No es de mis preferidos. Pero es un muy, muy buen jugador para este tipo de escuadra. Después tenemos a Xavi Alonso. Es un defensor medio natural. Que está ahí en el Bayern de Múnich. Igual también puede estar supliendo a Kroos. Es una buena opción. Muy revulsivo ahí. Si lo lesionan o llegan a no contar con él. La verdad es muy buen revulsivo. Después, Naldo. Este jugador es sorprendente. No había jugado con él. Vean, es un 198 centímetros. Mide este tipo. Me costó 950 monedas. Lo cual fue una ganga. Y es un gran defensa. Jueguen con él. La verdad es muy, muy, muy bueno. Y entregan muy buenas cuentas. Y aparte es brasileño. Entonces juega muy bien ahí con Alves. Vanderbilt. Este holandés. Lleno de tatuajes. Que está ahí en el Paris Saint Germain. Muy rápido. Muy buena defensa lateral. Lo único que pasa aquí. Es que nos desbalancea la química. La verdad es un jugador muy bueno. Tiene muy buen ritmo. O sea, corre bastante bien. Pero desafortunadamente. A pesar de ser alemán. Nos corta ahí el 100 de química. Y la verdad. Pues preferimos tener el 100. Pero puede entrar en el medio campo. Es un muy buen revulsivo. Después tenemos a Bass Dust. Bass Dust. Este jugador del Wolfsburgo. Que ahí sí puede hacer la combinación. Quitar a Bomeyang. Poner a Schull. Y igual nos rinden buenas cuentas. Pero lo ideal. Pues no es un jugador muy poderoso. La verdad. Es un mes suplente. Algún partido que no puedas contar con Juntelar. Poder ponerlo. Y este es mi caballo negro. Diego Costa. La verdad es el tipo de las emergencias. Y Juntelar no está funcionando. Siempre tengo un hombre ahí. Que aunque me destruya la química. Que entra ahí a matar. Es el killer. Entonces este cuate. Es una bestia. Tiene la actualización. Que le acaban de hacer. Que la verdad lo hace todavía más poderoso. 90 de física. 90 de tiro. 85 de ritmo. Es un jugador muy completo. Diego Costa. Es buenísimo. Está atasado como entre 3.5 a 4 millones de monedas. Y lo vale. Este es un gran equipo. La verdad está balanceado. Es un equipo diferente. Es un equipo lleno de holandeses. De alemanes. Un poquito ahí de liga española. La verdad yo se lo recomiendo mucho. Adelante. Tienen a Guameyang. A Guameyang. Que va a ser rapidísimo. Tienen las variantes por los costados. Con jugadores habilidosos. Igual en el centro del campo. Partiendo de atrás. Como engancha está Schneider. Que un rebote. Un pase para atrás. Te puede pegar un bombazo. Y meter golazos de fuera del área. Igual en una jugada de ataque. Puede estar llegando muy bien cross. Por la parte de atrás. Y también libre. Ya sea para pasarlo. Que es muy buen pasador. O para dar un bombazo adelante. Entonces lo recomiendo. Marco Van Basten. O cualquier. Trenador holandés. Les va a funcionar muy bien. Para lograr el 100 de química. Pruébenla. La verdad es que. Yo tengo muchos jugadores en forma. No. No todos tienen que estar en forma. Sería legal que sí. Pero. No es un equipo que sea demasiado costoso. Entonces yo se los recomiendo. Pruébenlo. Por favor. Déjenme sus comentarios acá. Díganme. ¿Qué más equipos hay que armar? ¿Qué más quisieran ver? En esta saga de. De construir escuadras en Hood 15. Y. Muchísimas gracias. Por ver este video. Fiferos. Regálenos un like. Y suscríbanse a este canal. Y como la pelota. También juega en Gabón. FIFA la vida. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.